Entonces vamos a llegar hasta la Alquina y ahí en la Alquina nos vamos a poner los chaves. La expresión del pueblo, un documento en nombre de los yayoflautas de Madrid para solicitarle que de alguna forma alguna de las represiones que se está teniendo contra la libertad de expresión se suavicen o se modifiquen. Que mi defensora, por favor, se lo pido por favor, hable usted. Por nadie que tenga acceso a mi defensora, que tenga a bien, recibir a mí y a otro señor porque tenemos cosas importantes que decir. ¡Defiéndenos! ¡Defiéndenos! ¡Soledad de Cerrí! ¡Dignacia hasta allí! Nosotros nos decimos a recordar. Además, están muy salvos. ¿A ti te queda poco tiempo para entrar a los yayoflautas? Es que ya es abuelo también. Como ya he hecho ya. ¡Defiéndenos! ¡De la represión! Encantado de conocerte. Nos vas a decir a ella. Os voy a preguntar a ver qué queréis porque... Mira, sí, 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 yo te voy a decir concretamente qué es lo que tenemos. Mira, estamos los yayoflautas muy inquietos, primero, por una serie de leyes que van a criminalizar la protesta social ciudadana. Estamos muy preocupados por un ambiente que hay de corrupción donde nuestra defensora ha defendido a un corrupto llamado, no voy a decir nombres, y el resultado de todo esto es que hemos plasmado estas inquietudes en un documento que le queremos leer y luego, no, no, leer, porque luego entregar, si procede, lo entregaremos allí, que es donde se retira en las casas. Pero estamos nosotros tan alarmados y sabiendo que no es el procedimiento usual, pero sabemos que esa mujer es cortés, porque es marquesa, es marquesa de Salvatierra, es que suena un poquitito raro de que los pueblos tengan una defensora que sea de esa clase, pero bueno, no, no, pero es una anécdota, solicitamos amablemente y humildemente que a un par de yayos nos reciba. Lo único que como usted bien ha dicho, las cosas llevan un procedimiento, entonces la agenda de la defensora hoy está llena, si ustedes quieren venir, lo que tienen que hacer es pedir cita y yo desde luego les doy cita. Hicimos lo mismo en la consejería de sanidad, y vino un asesor de señor Laschetti y nos dijo exactamente las mismas palabras que usted hace, ¿cuánto tiempo hace de esto? Dos meses más o menos. Aquí se recibe a todo el mundo, de verdad, ¿eh? Pues no nos ha recibido tampoco. Bueno, pero es el señor Laschetti. No, es que el señor Laschetti pertenece al mismo partido político que la señora esta. La señora no pertenece a ningún partido político, hombre, la ley y la renuncia a militancia, claro, por supuesto. Estamos en una situación excepcional y queremos seguir pidiendo que nos reciba. Yo creo que entre una delegación de ustedes, de dos o tres, le leen el papel y ya está. Vale. Venga, con la presa. ¿Quién quiere entrar? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Nos ha recibido con un aspecto de urgencia porque estaba esperando a una delegación extranjera y se conoce que le debería de molestar que se encontrasen los extranjeros con una protesta o una acción de los yayoflaugas. Entonces, nos ha recibido de pie, nos ha recibido muy amable. Nosotros le hemos transmitido nuestras inquietudes sobre nuestra postura con respecto a su actuación en el caso de la sanidad, la privatización, en el caso de la defensa del señor Güemes, sin nombrarle. Le hemos dicho que las leyes no solamente tienen que cumplirse, sino que las leyes tienen una ética y una estética que ya no ha cumplido. Le hemos preguntado de cuántas quejas tienen los ciudadanos, cuántas se han llevado a cabo, sabiendo que son recomendaciones solamente porque, visto cómo está la situación del país, no creemos que su papel haya sido muy brillante. Nos ha remitido a unos informes que nos ha suministrado, dos tomos, sobre parte económica y sobre otras partes. Le hemos hecho conocimiento que nosotros hemos tenido dificultades para que nos recibiera, pero que en Cataluña los yayoflautas se les ha recibido sin problemas el defensor del pueblo. Hemos dicho también que un yayoflauta tiene juicio ahora mismo y que estamos muy preocupados por la criminalización de los movimientos ciudadanos. Es decir, se está produciendo un fenómeno social en donde ahora mismo el terrorismo es democrático. Ella nos ha respondido muy segadamente con que hay terrorismo que siempre es malo, que es el terrorismo etarra y demás, que eso es delito. Pero eso no quita para que le insistamos o le hemos insistido en que se está produciendo en este país una indefensión a efectos de movimientos ciudadanos. Luego le hemos leído parte del documento y nos ha recomendado que lo registremos muy amablemente. Se ha mostrado muy receptiva para volver a recibirnos, en cuyo caso haremos lo pertinente, si lo solicitamos oficialmente o no. Y haremos un informe desde su última, desde nuestra visita hasta cuando nos reciba, sobre la indefensión que seguirá teniendo el pueblo como parece que es la tendencia. Es decir, la reforma del código penal, donde nosotros se lo hemos dicho, mire usted, por hacer lo que hemos hecho hoy, en la reforma del código penal nos pueden caer un año de prisión. Se ha mostrado muy sorprendida, pero es así. Y ese es el resumen básicamente.